A ver, venga Chiquitita Esa es como me gustaba, carnal Va a pegar otra vez, viejo, vean bien, eh Esa es Sinalo en zona Al millón, viejo Chulada Callado Me quedé en tus brazos La luna Reflejó su luz Mi rostro Se llenó de llanto Me estabas dando Con un beso ángel Adiós Échale que tal Sabía Que no regresabas Y él sabía Que te iba a perder Y el amor Que en un tiempo me entregabas Ya no era mío Ahora era de él Me quedé Con el alma marchita Y mi orgullo en pedazos Se vino a perder Y lloré Y lloré Y lloré Cuando lloran los hombres Cuando se enamoran De alguna mujer Pero sé Pero sé Que no tuve la culpa Por no comprender Que mujeres ajenas Nunca hay que querer Y cómo la quieren a ella Y cómo la quieren a ella ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chido de acá en el hombre! ¡Qué bonito! ¡Venga! ¡Bonito! ¡Recordándote! ¡Mazuela! ¡Ría Concordia! ¡Sinaloa, compa! ¡Como hueso! ¡Ánimo, Tamagochi! ¡Gracias! 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 Me quedé Con el alma marchita Y mi orgullo en pedazos Se vino a perder Y lloré Como lloran los hombres Cuando se enamoran De alguna mujer Pero sé Que yo tuve la culpa Por no comprender Que mujeres ajenas Nunca hay que querer